Cada día subí al tren que me llevaba a mi futuro. ¿Tenía que haberme quedado en él? ¿Continuar mi camino profesional? Decidí parar, como tantas mujeres, formar una familia. Volveré a subir al tren enseguida. El tren no volvió a pasar. Los niños crecen y tu vocación sigue ahí, dispuesta, intacta, esperando que vuelvas a por ella. Escribir, publicar, estrenar. Volver a tu profesión, conectar de nuevo, abrirte a nuevas ideas y proyectos creativos. Han pasado 10 años. Te veo en mis sueños. ¿Quién eres? Soy la que estabas esperando. La mujer que se quedó en aquel tren. La conciliación requiere mucho coraje. Y mucha ayuda también. Construir una historia, contarla, es tan difícil como reconstruir tu vida de nuevo. Tener apoyos, ayudas, esa es la clave. La clave para volver a encajar el puzzle, para salir al mundo sin miedo, para seguir creando. Y la gente te pregunta, ¿dónde te has metido? ¿De dónde sales tú? ¿Y cómo les explicas tu historia, que es la de tantas mujeres? 10 años de crianza, currículo impartido. Tomar la decisión de volver cuesta, pero vale la pena. Y de ese tren ya no me bajo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.